Como Román Edgardo Pais Pérez, de 46 años, fue identificado un profesor quien fue encontrado sin vida y en estado de descomposición. Al interior de esta vivienda deshabitada y propiedad del fallecido, ubicada en la colonia Ciudad Pacífica, en San Miguel, el docente fue asfixiado con una bolsa plástica, según la Fiscalía. Se trata de un hecho violento, donde el fallecido fue asfixiado con una bolsa plástica y se conoce que esta persona respondía al nombre de Román Edgardo Pais Pérez. Aparentemente la casa donde se encontró era propiedad de él, no obstante donde residía era en Olotique, es con los datos que se cuentan. El ahora fallecido salió el pasado viernes del municipio de Olotique, donde era su lugar de residencia con rumbo a San Miguel, pero este ya no regresó según sus familiares. Las autoridades no tienen mayores indicios de quiénes y el por qué le quitaron la vida. Pero sí ya está en cierto grado de putrefacción, es decir, porque como está la escena y que tiene la bolsa sujetada con una especie de pita, se presume que fue provocado efectivamente un hecho violento. ¿No hay otro rasgo de violencia en el lugar de la escena? No, no únicamente eso. Román Pais Pérez, laboraba en el centro escolar Cantón El Nancito del mismo municipio de residencia. La policía desconoce si éste tenía problemas personales u otros que le hayan costado la vida, pero serán las investigaciones que ayudarán a esclarecer este caso. Camarógrafo Giovanni Girón, Fidel Hernández, TRB Noticias.